Continúa el bloqueo indefinido de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, UNTA, y la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas, CODUC, en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, CEDATU, y la Secretaría de Desarrollo Social, CEDESOL, en Oaxaca, en el marco de una jornada nacional de protestas en las delegaciones de estas dependencias, en los estados donde tienen presencia estas organizaciones. Bueno, esta jornada nacional está en todas las delegaciones federales de la CEDATU, del INAES y de la CEDESOL por incumplimiento de los respectivos secretarios a un acuerdo que se realizó, se pactó con el secretario de Gobernación el día 31 de enero de este año respecto al techo financiero que nosotros todos los años tenemos para aplicar los programas que tienen que ver con el desarrollo del campo y con desarrollo social. El tema es que ya se habían pactado los montos, se pactaron el número de acciones en el caso de vivienda rural, el número de apoyos en empleo temporal y en otros proyectos productivos. A la fecha, los comités técnicos que son los que dictaminan que sean positivos, los proyectos han dictaminado positivos varios, pero sin techo presupuestal. El acuerdo había sido también que se iban a aplicar los recursos y los programas antes del día de las elecciones, antes de las elecciones, y ahorita lo que nos están diciendo, aparte de que no están cumpliendo con el número determinado que nosotros tuvimos pactados a nivel nacional, en el porcentaje nos están dando como el 2% de lo pactado, cosa que para nosotros es algo que nos está dando a entender que están disponiendo de recursos para las elecciones, hay un desvío de recursos para esto. Joel Venega, secretario general de la UNTA, sostuvo que los manifestantes permanecerán hasta el 10 de abril en estos puntos, o hasta que atiendan sus demandas. Exigen más de 27 millones de pesos para 1,085 acciones de vivienda en beneficio de igual número de familias de las ocho regiones del estado. Estas acciones comprenden apoyos en especie por un monto de 25 mil pesos para la construcción de cuartos de 4 metros por 4, cuyos materiales para su construcción serán entregados a los beneficiarios, junto con planos para su edificación. Para Coduca, aquí en el estado de Oaxaca, traemos un monto más o menos de rezago de 9 millones de pesos en cuestión de surtir el material para los que ya estaban firmados para el ejercicio 2017. Entonces, a la fecha, ahorita la delegación, en especial Sedatu, no nos ha cumplido con el tema de entregar el recurso para los proveedores que surten para el tema de vivienda. Y como dice el compañero Joel de Unta, pues es una jornada de lucha, que en el estado de Oaxaca estamos tomando las delegaciones estatales, y en la Ciudad de México también tenemos la representación por parte del estado de Oaxaca, tomando en estos momentos igual las delegaciones federales y Secretaría de Gobernación, para que ese acuerdo que se firmó en esa fecha, el 31 de enero, pues sea cumplido y se ha llevado a cabo. Y no hagan el desvío de recursos en este tema de elecciones. El tema del recurso de vivienda es una vivienda campesina, como dijo el compañero Joel, el monto es de 25 mil pesos y llega en especie, llega todo el material, el blog, la arena, la grava, el cemento, llega su planito también para que la persona que se beneficie tenga un cuartito de 4x4, con losa, piso, y pues sea una vivienda digna para esa persona. Víctor Hugo Cruz, Secretario del Medio Ambiente de la CODUC, señaló que de ser necesario intensificarán sus movilizaciones en Oaxaca y México, para que les entreguen los recursos, antes de que los funcionarios los destinen, al financiamiento de campañas políticas. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MVM Televisión, Francisco Márquez.